Para hacer tu propio squishy de gude tama casero, solo vas a necesitar una bolita de ping pong naranja. Con rotuladores permanentes negro y blanco, le dibujamos la carita kawaii. Luego cogemos un globo transparente, metemos dentro la pelotita y lo rellenamos con agua. Después latas un nudo, recortas la parte sobrante y ahí lo tienes. El resultado es súper chulo, ¿verdad? Suscríbete para más ideas como estas.